Camaradas, dicen que mis pantuflas ya están un poquito viejas y que se ven muy feas Así que les voy a dar nueva vida, acompáñenme a hacerlo, vamos a empezar Ya están perfectas, ¿no? Así se siente el bachoncito esto, ¿eh? Hola, recuerda que yo soy Elliot, esto es Elliot Hace Por favor no olvides suscribirte al canal y darle click en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos Si te gusta, regálanme un like y compárteme Gracias, continuamos Bueno, primero que nada los materiales Voy a usar periódico, no solo para proteger la mesa, sino porque lo voy a hacer bola y lo voy a meter en las pantuflas Obviamente las pantuflas, perdón Las pantuflas Periódico Voy a utilizar esta pintura Es pintura para piel Por dentro, como pueden ver, ya está muy lastimado Entonces lo que voy a hacer es utilizar estas plantillas Estas plantillas son de lana de borrego Se supone que son hipoalergénicas Y que son térmicas, entonces pues tienes el pie fresco aunque haga calor Espero que eso sea cierto, ahorita que hace mucho calor Pero se las voy a poner al final Bueno, continúo con la lista de materiales Un recipiente para la pintura Piedra de jade Y esta pieza Ahorita no me acuerdo como se llama, pero lo voy a poner Y la brochita Listo, entonces vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es hacer bola del periódico Esto va a servir para dos cosas Según yo Una de ellas es ayudarme a que ahorita que la piel se moje No pierde mucho de su forma O agarre un poco de forma Porque por ejemplo, en la parte de aquí atrás Que ya está muy apachurrado Para que se levante un poco También para que me dé un poco de soporte Ahorita que lo empiece a pulir por todos lados Creo que voy a ponerle un poquito más A este Otra media página de anterior Ok, ahora voy a quitar esto Para poder poner un poco de periódico aquí Por cierto, déjenme decirles que esta es la primera vez que hago esto Espero salga bien Sobre todo porque me gustan mucho las pantuflas Esas pantuflas, no en general las pantuflas Entonces Traje otra brocha que esta nada más la voy a ocupar para retirar todo el polvo que pudieran tener Voy a traer una lija fina Porque creo que si voy a ocupar en algunos lugares Dar una pequeña pasadita con lija Voy a usar esta lija que es súper fina Como pueden ver aquí es del grano 2000 Entonces solamente voy a recortar una tira De esta manera La voy a presionar ahí Y aquí la marco Con la uña Para hacer más fácil El cortar No quedó perfecto pero casi Pueden ver que solamente aquí No se cortó bien La voy a humedecer Listo, ya está húmeda Ahora lo único que voy a hacer es En las partes que veo como más rugosas Le voy a dar un poquito Creo que es prácticamente solo ahí En este caso tiene un poco puloso acá arriba Aquí como pueden ver el hilo ya se está Esta costura de adorno Aquí ya se está deshilachando No le voy a hacer nada Lo voy a dejar así Y nada más Como les decía En esta parte de aquí Voy a pulirlo Es la primera vez que hago esto Repito Espero que quede muy bien O al menos aceptable Y vamos a hacer lo mismo Con esta Y ahora en la parte de atrás Como les decía Voy a utilizar esta piedra Esta piedra es lo equivalente A un grano 10.000 Si comparamos contra la lija Pues sí es muy fino Bueno, contra muchas cosas Es muy fino Porque es grano 10.000 Esta piedra tiene un poco de filo Me voy a ayudar de ese filo Hay unas partes aquí Están un poco feas En esta pantufla Y una última Barridita Antes de empezar a pintar Este recuerden que lo quiero Estirar Y ahora sí Voy a agitar La pintura Y como no sé cuánto voy a ocupar Voy a ir poniendo de poquito en poquito En este flasquito Está muy densa También no sé Qué tan rápido se seque Entonces Vamos a empezar Rápidamente Yo creo que eso fue mucho Entonces voy a extenderla rápidamente También para quitar un poco El exceso Rápido 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 Gracias. Ok, voy a empezar con esta, a ver si se alcanza a secar un poco. Ahora voy a quitar, quité un poco el exceso aquí. Estas pantuflas, las costuras eran blancas o grises, no estoy seguro ya, pero pues ya las pinté, ahora son negras, ahora todo es negro en esta pantufla. Esta pintura es un poco pesada porque luego, luego separa las fibras de la brochita. Y ya está. ok, ahora voy a dejar que seque un par de horas y después continuar, camaradas ya dejé secar esto como dos horas aproximadamente ahora siento que se ve un poco plasticoso debería dejarlo más tiempo secar antes de hacerle cualquier cosa entonces vamos a dejarlo secar, pero voy a sacar las sacar el periódico y poner las plantillas por ahora las voy a poner sin pegar ni nada porque por si no me gustan o lo que sea, pues ya las puedo sacar entonces la estoy metiendo como dobladita para poder llegar hasta el fondo y esto también el fondo y listo como ven, creo que como para fines prácticos del video y de la vida útil de mis pantuflas ya están perfectas así se siente el pachoncito esto hola camaradas bueno, aquí está el resultado final por ahora voy a dejarlos secar tal vez utilizarlos un poco y ver que tal por ahora a mi me gusta mucho se ven como nuevas y se siente cómoda por dentro obviamente la suela la suela en realidad no está gastada pero lo que quería mostrarles es la parte de atrás un poco arrugadita pero ya todo de un tono parejo ya no tiene esos rayones igual el frente listo camaradas si les gustó regálenme un like denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos si no se han suscrito suscríbanse y si les gustó compártanme gracias nos vemos adiós adiós